Continuamos con la serie de las parábolas de Jesús, esta es la número 23 y vamos a hablar de la parábola del mayordomo infiel la parábola del mayordomo infiel y voy a leer, Lucas 16, 1 en adelante, dice así y dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes entonces le llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo de ti? da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía cavar no puedo, mendigar me da vergüenza yo sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero ¿cuánto debes a mi amo? él dijo 100 barriles de aceite y le dijo toma tu cuenta siéntate pronto y escribe 50 después dijo a otro ¿y tú? ¿cuánto debes? y él dijo 100 medidas de trigo él dijo toma tu cuenta y escribe 80 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten nos reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles ¿quién nos confiará lo verdadero? y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿quién nos dará lo que es vuestro? bueno vamos a hablar esta noche sobre una de las parábolas que se consideran de más difícil interpretación le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para explicarla esta parábola del mayordomo infiel fue dicha por Jesús para enseñarnos a pensar en el uso apropiado de las riquezas y de los bienes materiales que Él nos da lo que Jesús nos quiere enseñar en esta parábola es que seamos sagazes prudentes en cómo usamos los bienes que Él nos da debemos usarlos mirando hacia la eternidad demostrando así que podemos ser fieles con las verdaderas riquezas que son las riquezas espirituales si nosotros no usamos nuestros bienes materiales apropiadamente terminaremos desviándonos y sirviendo a lo material pero si los usamos apropiadamente servirán para ganar recompensas celestiales ahora eso no significa pongan atención que el dinero nos va a abrir las puertas del cielo no pero si nos puede impedir entrar allá por ejemplo vamos a ver dos ejemplos de cómo el amor al dinero un ejemplo uno y uno de cómo el amor al dinero nos puede desviar en 1 Timoteo no lo busqué es un texto muy conocido 1 Timoteo 6.10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron note se desviaron de la fe o sea de las verdades del evangelio y fueron traspasados de muchos dolores esto es usar mal el dinero tener una actitud mal hacia el dinero entonces eso te va a anclar aquí en la tierra pero si lo usamos apropiadamente nos ayuda a acumular tesoros en el cielo y un buen fundamento para lo que está por venir en el mismo capítulo 6 ahora si busque lo 1 Timoteo 6.17 que se sigue de corrido en el mismo capítulo primero les dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero y que no lo codicemos porque corremos el riesgo de desviarnos pero en el versículo 17 al 19 nos dice cómo debemos usarlo noten 1 Timoteo 6.17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos miren el versículo 18 que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos 19 atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna el versículo 19 en la versión palabra de Dios para todos se lee así si así lo hacen estarán acumulando un tesoro en el cielo que será una base firme para el futuro entonces podrán disfrutar completamente de la vida eterna ok vamos a estudiar la parábola de acuerdo vamos a Lucas 16 1 de nuevo y pone ahí una señal porque vamos a estar consultando constantemente Lucas 16 1 dice así dijo también a sus discípulos esto es para sus discípulos noten que esta parábola no la dijo para los que no conocen a Dios es para los hijos de Dios número 1 había un hombre rico dice Jesús que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes la palabra disipador en el griego significa despilfarrar significa desperdiciar en otras palabras este mayordomo era un despilfarrador desperdiciaba lo que no era suyo no lo administraba bien por ejemplo es como los políticos como el dinero que ellos manejan no es de ellos lo despilfarran por ejemplo hacen el presupuesto para abrir una calle y dicen 20 millones y viene saliendo en 250 millones y luego ya que está terminado resulta que no pusieron tubería se ha dado cuenta de eso y vuelven a romper claro el dinero no es de ellos lo despilfarran o por ejemplo cuando a usted le prestan un auto no hombre se pasa los topes como si fuera autopista no se detiene ve los hoyos y pasa los hoyos no es suyo el auto desgraciadamente eso es muy común yo siempre me he preguntado por qué los autos las camionetas del sector público siempre me he preguntado por qué en dos años se las acaban ¿sabe por qué? pues no son de ellos despilfarran desperdician o cuando a alguien le dan sus viáticos en su trabajo dice tengo que gastarlos y los despilfarra aunque lleve las notas pregunta si el dinero o las cosas prestadas fueran tuyas la pregunta es esta ¿tú las maltratarías? ¿tú despilfarrarías y malgastarías? si fueran tuyos lo más seguro es que no lo harías todo mundo cuida sus cositas a menos de que estés mal de la cabeza ¿no es cierto? bueno escuchen recordemos que Dios es el dueño de todo lo que tenemos ¿hay alguna discusión en eso? no ¿verdad? nosotros nosotros solo somos administradores de los bienes que Dios pone en nuestras manos y debemos de darles buen uso como si fueran nuestros ¿entiende? versículo 2 ahí está acusado este hombre de disipador de despilfarrador descuidado de los bienes de su amo versículo 2 entonces le llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo acerca de ti? da cuenta de tu mayordomía o sea me vas a rendir cuentas te voy a hacer una auditoría porque ya no podrás más ser mayordomo lo que está haciendo aquí es que lo está despidiendo por su irresponsabilidad lo está corriendo del trabajo pero antes de correrlo lo está llamando a cuentas para que las dé si es verdad la acusación o no entonces el mayordomo pues entra en un conflicto y pensó ¿qué va a hacer para no quedarse desprotegido? porque dijo no, pues ya no voy a tener trabajo entonces dice el versículo 3 que el mayordomo dijo para sí o sea está hablando con él mismo dijo ¿qué haré? ¿qué voy a hacer ahora? yo no tengo trabajo ¿qué voy a hacer? porque mi amo me quita la mayordomía cavar no puedo cavar significa hacer surcos o sea ser un agricultor un campesino no yo no puedo es demasiado duro para mí ese trabajo mendigar pedir me da vergüenza o sea que este señor se le cerró el mundo no sabía hacer otra cosa más que ser un mayordomo el problema el problema es que era descuidado e irresponsable el mayordomo entonces él en su corazón determinó hacer algo porque pensó en la situación futura que le esperaba y dijo ¿qué voy a hacer? ya no voy a tener trabajo no supe yo valorar lo que tenía y fui descuidado entonces en el versículo 4 él solo se responde y dice ya sé lo que haré ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas versículo 5 llamando a cada uno de los deudores de su amo no sus deudores los deudores de su amo dijo al primero ¿cuánto debes a mi amo? él dijo 100 barriles de aceite y le dijo el mayordomo infiel toma tu cuenta siéntate pronto y escribe 50 o sea bórrale en la cuenta bórrale y escribe 50 y aquí ya se hizo el contubernio ¿si? porque el otro dijo ay pues este pues gracias ¿no? si pero es muy fácil regalar lo que no es tuyo es muy fácil quitarla rebajar la cuenta porque si la cuenta fuera tuya no le rebajarías ¿no es cierto? versículo 6 él dijo 100 barriles de aceite y le dijo toma tu cuenta siéntate pronto y escribe 50 y dijo a otro ¿y tú cuánto debes? y él dijo 100 medidas de trigo él le dijo toma tu cuenta y escribe 80 no hombre pues se nota como muy generoso este hombre ¿verdad? ok vamos a notar que el mayordomo infiel siguió afectando los intereses de su amo desde el punto desde el punto de vista del mundo este hombre tuvo una excelente idea porque dijo no pues así voy a quedar bien con los deudores de mi amo y pues yo les estoy haciendo un favorcillo y pues ellos me van a hacer un favor cuando yo y el favor con favor se paga dice el señor ¿verdad? entonces desde el punto de vista del mundo este hombre siempre tuvo una excelente idea tal y como pensaría cualquier persona que no conoce a Dios si o no piensa la gente así y siguió desperdiciando lo que no era de él hermanos ¿en qué trabaja usted? maneja su propio negocio cuídelo pero si cuida los intereses y los bienes de otros sea fiel eso es lo que nos está enseñando pero está la cosa tremenda entonces el mayordomo fraudulento ladrón despilfarrador quiso asegurar su futuro ganándose el favor de los deudores de su amo rebajándoles la deuda pregunta si tú fueras el dueño del negocio ¿te gustaría que tu empleado hiciera algo así? díganlo ¿sí o no? pues no pues por supuesto que no te agradaría no te gustaría ni que fuera infiel ni que fuera irresponsable inmediatamente lo llamas a cuenta y lo liquides es que te me vas de aquí no te quiero aquí no te necesito por despilfarrador no cuidas oye te contraté para que cuides eres el gerente para que cuides mis intereses y mira nada más lo que haces eres muy mal administrador y luego todavía haces tus tranzas y haces tus cosas no puede ser el auto que te di para que te movieras es del año y ya lo has chocado tres veces y el tuyo ya tienes diez años con él y está impecable algo anda mal allí en ti ¿qué te parece? entonces el mayordomo injusto miren aquí entra el punto que aparentemente es difícil es difícil porque a veces sacamos los versículos así nada más ¿no? pero ahí va el mayordomo injusto fue alabado por su amo por haber obrado sagazmente por haber obrado astutamente pero pongan atención esto no significa que Jesús está aprobando su conducta pecaminosa no lo voy a seguir explicando Lucas 16 8 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente te parece contradictorio aquí ¿no? porque dice y alabó el amo pero noten como lo llama al mayordomo malo por haber hecho sagazmente quiero que noten la diferencia o quiero que noten que no se está refiriendo a que lo alabó no porque hizo sus tranzas sino por lo que pensó hacer de una manera inteligente sagaz para proteger y asegurar su futuro entonces esto no quiere decir que el Señor aprobó las acciones de su mayordomo aquí en la parábola porque es obvio que en toda la Biblia se enseña que esa conducta es reprobada por Dios ¿si o no? entonces no se está contradiciendo el problema es que nos enfocamos en la interpretación de que alabó por lo malo que hizo pero vamos a ver que no es así por eso es de difícil la interpretación yo me acuerdo cuando empezaba a caminar con el Señor que leía esa esa parábola y no la entendía pues hizo su tranza y lo alabó y yo le preguntaba a los que sabían ¿no? en aquel tiempo de recién convertido y decían ah pues si no lo entiendes pues gloria de asa y algún día lo entenderás pues tampoco ellos lo entendían ¿no? hasta que bueno pasa el tiempo y vas vas aprendiendo las cosas ¿no? que todavía hay muchas que hay que entender y pedirle a Dios que nos revele entonces el propósito de Jesús pongan atención en esta parábola no es alabar al mayordomo por su deshonestidad porque Jesús mismo lo llama mayordomo malo injusto pero lo que Jesús resalta y es lo que quiere que nosotros desarrollemos pongan atención lo que Jesús resalta es lo sagaz lo inteligente que fue el mayordomo para pensar y asegurar su futuro y así ser un buen previsor para asegurar que no le faltara nada vamos al versículo 8 Lucas 16 8 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente aquí está miren porque los hijos de este siglo o de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz aquí la palabra clave es sagacidad que hicieron sagazmente la palabra sagaz o hacer sagazmente en el griego significa obrar con inteligencia ser prudente ser sensato y estas tres definiciones de la palabra en el griego no son malas por supuesto que no verdad que no al contrario son virtudes en una persona la inteligencia la prudencia y la sensatez son tres virtudes del del carácter cristiano entonces esto es lo que está alabando en la parábola y la observación de Jesús es que la gente del mundo es generalmente de una manera general es más inteligente es más prudente y sensata en la obtención y en el manejo de las riquezas de este mundo para asegurar su futuro son más sagaces que los cristianos son más inteligentes que los cristianos sabe que para hacer riquezas no se necesita ni a Dios ¿sabían eso? hay mucha gente rica en el mundo que no tiene a Dios ¿están de acuerdo con eso? por ejemplo el señor Carlos Slim no es cristiano él y es uno de los hombres más ricos del mundo él no necesitó a Dios para hacer riqueza sin embargo ¿por qué es rico? a ver porque es bueno para los negocios así de fácil porque es muy inteligente para los negocios porque es muy sagaz para los negocios sabe hacerlos ese es más acaba de cancelar un contrato con Tevi Azteca que le quisieron encajar la uña le quisieron cobrar más pasando sus spots de sus empresas que dijo no cancelo o sea no te pago ¿por qué? si Televisa me cobra tanto ¿por qué me quieres cobrar? igualalo o mejorame el precio o sea saben hacer negocios entonces eso le ha ayudado a él a acumular y hablando en términos humanos él tiene asegurado su futuro aquí en la tierra ¿si o no? bueno ¿se están entendiendo o no? espero que si hasta ahí doy ya más no ok la clave está en el mismo versículo 16 versículo en el 8 16-8 porque los hijos de este siglo son más agaces son más astutos más inteligentes más prudentes en el trato con sus semejantes que los hijos de luz no hombre usted le dicen oye pues tú que eres cristiano firma de mi defiador ay si yo te firmo que inteligente cuando la Biblia dice no firmes ¿si o no? y estás vendiendo tu auto entonces a ver déjeme ver la factura y tú se la enseñas en lugar de enseñarle una copia y luego déjeme dar una vueltita ¿no? y le das la llave y se va a contar y factura ay pues es que yo me confié que pues entonces que el Señor no protege claro que protege pero protege a los sabios fíjate protege a los prudentes y a los inteligentes son cristianos bien y no sentones y eso es lo que precisamente está enseñando el Señor así como los del mundo son sagazes inteligentes para hacer sus cosas y dan su vida por eso para asegurar su futuro terrenal la enseñanza es así debemos hacer nosotros con los bienes que nos da pero sembrándolo para lo espiritual pero con inteligencia usando lo que Dios nos da con sabiduría espero espero me está dando a entender los hijos de luz aquí son los hijos de Dios es obvio no los cristianos y lo que está enseñando Jesús es que a los hijos de Dios nos falta entonces inteligencia prudencia y sensatez para ser buenos administradores de los bienes materiales que Dios nos da y nos falta inteligencia nos falta prudencia nos falta sensatez para hacernos tesoros en el cielo porque nosotros no debemos hacerlos aquí en la tierra verdad que no fíjate lo que dice Mateo 6 19 nos hagáis tesoros en la tierra ahí está el mandamiento es claro donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones , minan y hurtan sino haces tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde los ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón en donde están tus intereses o sea tu tesoro ahí va a estar tu corazón si tu interés está por ejemplo en que las almas la gente conozca a Cristo la inteligencia espiritual la prudencia la sensatez nos enseña que enviar misioneros por ejemplo cuesta dinero si o no no te regalan el boleto de avión no regalan las rentas de las casas cuando me amo un misionero entonces tú tienes Dios te bendice y te da bienes traducidos en dinero o en bienes te da una herencia que se yo te da bienes materiales entonces tú dices no pues ya estoy bien gloria a Dios entonces hermanos vamos a recoger la ofrenda misionera y no das ni un clavo que onda con eso y tú y tú que dices que crees que hay que ir a todo el mundo a predicar el evangelio y no y no das no diezmas no ofrendas no das nada escúchame bien te falta inteligencia te falta prudencia te falta sensatez y no estás tú haciendo tesoros en el cielo porque te estás quedando con todo se me hace que están entendiendo entonces nos falta esa sabiduría hay gente que recibe herencias cuando cuando yo recibí cuando mi padre murió pues me dejó dejó algunas cosas ya a mí me me dio un terreno de tres hectáreas acá rumbo a tequila entonces bueno este también una casa pero bueno esa se la dio una de mis hermanas y ese terreno yo dije yo para qué quiero un terreno de o sea yo dije ay yo lo puedo lo pude haber vendido ese terreno ese terreno vale una buena lana porque es un terreno ubicado en una parte privilegiada en el cerro de tequila que se ve toda la ciudad es impresionante ese terreno vale una buena lana pero yo dije yo o sea yo esto es algo personal yo dije yo para qué quiero ese terreno ok lo puedo vender en un par de milloncitos pero dije no lo voy a donar y lo dono no me estoy ufanando es nada más un ejemplo porque si cuando me vaya pues el terreno bueno que ahí se queda eso decidí yo y creo que hice una buena decisión y lo doné a la iglesia las escrituras las tiene aquí la administración bueno yo creo en que tal vez en su momento o se vende o se hace un campamento que se yo lo que se vaya a usar ese terreno pero ahí está el terreno bueno yo ya hice parte de lo que me corresponde con los bienes que Dios ha puesto en mis manos me entiende hay gente que recibe herencias y pregunta tengo que dar hermanos no donde está la inteligencia espiritual la sagacidad la prudencia la inteligencia la sensatez ni siquiera se pregunta por el amor de Dios hermanos porque dice según cada uno haya prosperado así de esa manera de o no pues algunos no dan no disparan ni en defensa propia pero eso es triste y esto es lo que Jesús está resaltando eso es lo que Jesús está enseñando que los hombres del mundo saben invertir aquí en lo terrenal obviamente no son más sabios inteligentes que los hijos de luz y en lugar de sembrar para la eternidad nos enfrascamos en lo terrenal como cualquier mundano fíjense nomás vamos a ver la aplicación de Jesús en esta parábola para nosotros estamos en Lucas 16 9 y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas que significa este versículo trataré de explicarlo significa que nosotros debemos usar bien lo que Dios nos ha dado sea mucho poco un montón como tú hayas recibido lo poco lo mucho lo mediano lo que tú hayas recibido de Dios que lo usemos bien como haciendo tesoros en el cielo como pues apoyando la obra de Dios apoyando el ministerio haciendo bien a los demás al pobre tenderle la mano el que tiene una necesidad ayudarlo porque eso según la Biblia nos da recompensas en donde allá en el cielo el problema es que siempre pensamos así es que si doy me quedo con menos eso es tonto es insensato e imprudente porque a fin de cuenta los bienes materiales que sucederán con ellos el otro día que andábamos en Colima salimos andaba predicando y me fui aquí con un hermano y íbamos saliendo de donde estábamos hospedados iba pasando así enfrente un cortejo fúnebre entonces pues iba a la carroza y se ve que era alguien importante porque era larga la fila de autos y bueno después me di cuenta que era una persona muy rica de ahí de Colima que había muerto ahí andábamos entonces pues no podíamos salir porque iba pasando el cortejo fúnebre entonces yo le dije al hermano le dije mira ayer vi en las noticias que ese señor que va allí pues era riquísimo le dije ¿cuánto lleva de todo lo de él? ¿cuánto lleva ahí con él? no pues nada lleva sus carros sus casas va todo lleno de pacas de billetes y o que ¿cómo va? no Job decía desnudo vine a esta tierra desnudo me voy Pablo decía sin duda nada podremos sacar de este mundo entonces lo que está enseñando aquí el señor es que debemos de usar lo que Dios nos da si es un peso tenemos que en esa medida compartir en esa medida apoyar la obra de Dios hermanos ustedes no saben cuánta gente está pidiendo enviar misioneros una de las cosas y desde muchos países del mundo una de las cosas que detiene esto es la falta de recursos porque también por otro lado Dios nos hace sabios y prudentes porque podemos decir hermanos pues por fe y si los mandamos por fe obviamente si pero si aquí no hay un sostén al rato les vamos a tener que decir que se regresen como les ha sucedido a muchos misioneros que yo he conocido las iglesias donde fueron enviados dejaron de dar porque compraron casas más grandes compraron casas carros más lujosos invirtieron más en sus cosas y dejaron de dar a la obra de Dios eso es muy lamentable en los hijos de Dios hermanos y se tienen que regresar el pastor principal les manda el correo o la carta sabes que regresate porque las entradas los diezmos las ofrendas han bajado que tristeza por ejemplo en Efesios 4 28 no duérmete a gusto Efesios 4 28 miren lo que dice Efesios 4 28 dice el que hurtaba no hurte más fíjense aquí está ya poniendo todo en orden que hizo el mayordomo infiel en cierta manera robó porque es una manera de robar dice el que hurtaba no hurte más ya párenle sino trabaje esa es la manera más honrada de ganarse es la manera que Dios diseño para que por medio del trabajo tú obtengas tus recursos para vivir pero no solo para ti sino para apoyar la obra la proclamación del evangelio en el que dices creer entonces dice si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno que hizo con sus manos lo que es malo quien hizo eso el mayordomo infiel dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad más claro que eso Lucas 3.11 está Jesús enseñando a sus discípulos y le hacen preguntas a él y que debo de hacer señor como como pongo en práctica esto que que y dice Jesús en Lucas 3.11 el que tiene dos túnicas ve al que no tiene o sea está hablando de compartir ¿entienden? lo que Dios te ha dado a ti y el que tiene que comer haga lo mismo o sea comparta comparta nunca se me olvida cuando leo esto de las dos túnicas nunca se me olvida cuando el día de nuestra graduación en la escuela bíblica allá por los años ochenta me acuerdo que llegó la noche de graduación y bueno en la mañana yo estaba orando en mi cuarto y me habló el señor y me dijo Chuy dale uno de tus trajes a Miguel a otro de los de los graduados entonces yo le dije si nomás tengo dos ¿cómo que dale un traje señor? y me dice si tú tienes abundancia él no tiene nada dale uno de tus trajes entonces tenía un gris y un verde y mi favorito era el gris entonces bueno está bien señor y voy y agarro el verde y ahí voy ¿no? entonces me dice no, 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 no el verde no dale el gris le digo pero señor es el mejor dale el gris me regresé dejé el verde que me tenía que poner en la graduación y agarré el gris y se lo di ah, cuando yo llego allá a su cuarto tocó y se abre la puerta de su cuarto y él estaba hincado orando entonces ay, perdón le digo oye pues es que mira estaba orando el señor me dijo que te diera esto y se levanta así ¡Gloria a Dios! y se estaba orando porque no tenía que ponerme hoy en la noche de graduación y yo le digo ¿estabas orando por mi traje o qué? dice no, ¿cómo crees? entonces le dije no, pues toma te lo regalo por poco le digo te lo presto pero no el señor me dijo que se lo regalara y dice toma le dije te lo regalo y ya me fui yo a mi cuarto llegó la graduación y ¿a quién creen que nombran primero? al que le di el traje y yo estaba ahí sentado entonces ya lo nombran y sube ¿verdad? así pintadito traía el traje y yo miraba el traje para donde se movía él yo miraba el traje bueno yo tenía dos y él no tenía no tenía ni uno entonces yo estaba en abundancia ¿no es cierto? esa es la enseñanza hermanos romanos 12-13 dice compartiendo para las necesidades de los santos usted sabe que Jesús tenía o traía consigo un tesorero ¿no? ¿cómo era ese mayordomo? ¿eh? infiel porque sustraía ahora ¿por qué traía Jesús un tesorero? ¿sabe por qué? porque la gente prudente sabia entendida por puro sentido común sabían y se percibían y su inteligencia les alcanzaba para entender que si Jesús y los apóstoles estaban dedicados a la obra de la predicación del evangelio y no podían tener un trabajo secular entonces los que creían aportaban para la proclamación del evangelio dice que había mujeres viudas que servían al señor con sus bienes desgraciadamente el abuso que ha habido en este punto es el que ha hecho que muchos cristianos se vayan al otro extremo por ejemplo a mí me consta que aquí en esta congresión hay gente que viene de iglesias donde los exprimieron hasta más no poder como haya sido y generosos y les bajaron la casa les bajaron el auto les bajaron sus joyas todos los despelucaron llegaron aquí ovejas todas trasquiladas pero luego les empezó a salir la lanita otra vez pero se fueron al otro lado no dan nada no mis estimados Dios nos dio inteligencia y sabiduría espiritual para acomodar las cosas en su debido casillero eso es lo que dijo Pablo cuando habló de acomodando lo espiritual a lo espiritual entonces ese es el punto aquí ahora porque Jesús llama las riquezas injustas porque no debemos confiar en las riquezas porque son inciertas según le dijo Pablo a Timoteo que le dijera a los ricos de la iglesia que no pongan su esperanza las riquezas las cuales son inciertas son engañosas y no nos van a servir de nada cuando llegue la hora de morir aquí es donde tenemos que saberlo usar para hacer tesoros en donde en el cielo entonces aquel que confía en las riquezas pronto se va a dar cuenta que lo que las riquezas prometen es mentira por eso Pablo dice la raíz de todos los males es el amor al dinero por eso volviendo a la parábola Jesús dice este mayordomo infiel injusto hizo sagazmente cuando o sea él no está exaltando lo alcanzan a notar o no no está exaltando su hecho pecaminoso sino la inteligencia y la sagacidad que usó para asegurar su futuro aquí en la tierra que es lo que nosotros tenemos que hacer con los bienes que él nos da para hacer tesoros ahí en el cielo hermanos se acuerdan del rico insensato esa parábola ya la vimos se acuerdan de Lucas 12 16 la voy a leer ya todos la hemos escuchado Lucas 12 16 dice también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho es malo que produzca no verdad que no no que lo que el señor él no condena eso porque se trabaja bueno se produce unos más otros menos pero aquí en el caso de este hombre pues había producido mucho su heredad y él pensaba dentro de sí diciendo que haré fíjense la misma pregunta que hizo el otro que haré porque no tengo donde guardar ahí está la diferencia guardar mis frutos se creía dueño ¿cuántos han oído alguna vez en su vida cristiana que ni lo que traemos puesto es de nosotros ¿alguna vez lo han oído? ¿si o no? contesten ¿y de veras lo crees? pues no parece no parece hermanos de verdad en muchos no parece porque todos hemos oído no Dios nos presta la vida Dios todo por gracia todo es un regalo de Dios todo lo que tengo aún y lo decimos lo decimos pero a la hora de la hora de hacer tesoros en el cielo no yo no doy no no tanto que me ha costado ah no 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 y le hace cuando pasa del canastito de la ofrenda de los diezmos se pone espiritual y levanta está ore y llore ore y llore y cuando está la alabanza ni alaba nada más cuando porque al cerrar los ojos pues pasan la canastita por allá no 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 hermanos todos hemos oído eso pero a la hora de la hora que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado estamos haciendo tesoros aquí o arriba en el cielo compartes lo que Dios te da o eres como aquel hombre que siempre que lo recuerdo me dan náuseas esto sucedió en la iglesia donde yo nací hace muchos años lo he contado en otras ocasiones había un evento para pastores y ese evento era para puros pastores de la sierra Toño Lázaro recordará esas reuniones allá en la iglesia del camino hace más de 30 años venían huicholes venían tarascos venían de muchas etnias gente pobre gente muy humilde algunos casi descalzos hermano algunos su maleta era una bolsita porque no se cambiaban en toda la semana gente muy pobre entonces pedía al pastor los líderes de la iglesia pedían hospedaje para estos pastores humildes no se me olvida que una semana de hacer ese evento una familia de la congregación un matrimonio nos invitaron mi esposa y mía a comer a su casa y fuimos cuando llegamos pásale pastor entonces al entrar pues era una casa bastante grande muy bonita bien limpia muy bonita casa entonces yo le dije ah hermano que bonita está su casa la bendición del señor es la que enriquece hermano dice le digo no pues que bueno hermano gloria a dios entonces le digo oiga y cuanta gente vive aquí no pues ya todos mis hijos se casaron tiene seis cuartos la casa con baño y nada más vivimos mi esposa y yo solitos ya entonces la pregunta fue natural hermanos yo le dije entonces usted ya se anotó para recibir algunos pastores y hospedarlos saben que me dijo por eso les digo cada vez que me acuerdo me dan náuseas porque dijo ah no no hermano dice esa gente no no yo no la metería aquí en mi casa y tanto que me costó tener esto para que venga ahí cualquiera y la ensucie me ensucian la alfombra ellos no saben ni usar el baño y dejan todo tirado y dejan no yo no hermano yo no coopero con eso miren por educación no me levanté y me fui pero ganas no me faltaron no se concibe a una persona así ¿entienden? es inconcebible totalmente entonces dice versículo 17 y él pensaba dentro de sí ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos dijo esto haré derribaré mis graneros se creía el dueño y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes para mí para mí para mí para mí y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocígate disfruta de la vida versículo 20 pero Dios le dijo necio que es lo contrario que es lo contrario de necio sabio necio aquí también significa imprudente ¿cuál es lo contrario de imprudente? prudente y que estaba alabando el amo de aquel mayordomo infiel la sagacidad la inteligencia la prudencia la sabiduría que tuvo para asegurarse él aquí en la tierra que es lo que nos falta para asegurar nosotros ahí en el cielo Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios entonces este hombre no pudo asegurar su fidelidad asegurar su felicidad con sus posesiones ese hombre de la parábola del rico que acabo de leer no la aseguró menos su futuro la avaricia de ese hombre le impidió entrar al cielo el dinero no puede comprar la entrada al cielo ¿están de acuerdo? pero si nosotros lo usamos bien aquí en la tierra repito para la extensión del evangelio para ayudar al que está en necesidad estaremos haciendo tesoros en el cielo donde seremos recibidos en las moradas eternas disfrutando con Dios y con aquellos que ayudamos en esta tierra te imaginas todos los que han sido fieles en el sostenimiento de los misioneros que hemos enviado a varios países y aquí mismo en México cuando llegan allá al cielo que tú supiste que tú aportaste ellos los que están de misionero no saben quién específicamente ellos nomás reciben su sostén pero en aquel día Pablo dijo todo se sabrá entonces allá te va a decir por ejemplo Memo Gómez te va a decir oye quiero agradecerte que por 10 años que estuve yo allá bueno ahorita ya su iglesia lo sostiene ya 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 nos lo enviamos 100% pero los primeros 8 años sí y te va a decir oye pues yo quiero agradecerte mira durante 8 años nosotros tuvimos comida nosotros tuvimos medio de transporte y nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a la predicación del evangelio y eso fue gracias a tu fidelidad y a lo mejor otro va a estar allá en el cielo sí pero no daba y se va a quedar así porque hay recompensa ustedes saben que la biblia habla de recompensas porque todos compareceremos ante el tribunal de cristo para que demos cuenta de lo que hayamos hecho cuando estábamos aquí en la tierra sea bueno o sea malo y es malo imprudente insensato no compartir lo que dios nos ha dado con el que tiene necesidad y para la extensión del evangelio verdad que no está tan difícil entender la parábola lo que pasa es que no la quieren entender algunos más bien yo creo que eso es bueno vámonos sobre el final en marcos 10 28 mira mira este pasaje marcos 10 28 dice así entonces pedro comenzó a decirle a jesús aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido o sea pedro es de los que dejó todo para seguir a jesús y ser un ministro del evangelio nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido respondió jesús y dijo de cierto os dijo que no hay ninguno que haya dejado casa hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna que está diciendo jesús ahí miren desgraciadamente esto los de la prosperidad lo tuercen horripilante porque dice mira aquí dice cien casas eso no está diciendo hermano está diciendo ellos no enfatizan en haber dejado todo por causa de cristo en haber compartido en haber dado ellos no enfatizan eso entonces Dios nos ha hecho mayordomos de todo lo que nos ha encomendado y de todo lo que nos ha dado si o no mire también somos mayordomos de las bendiciones espirituales somos mayordomos de nuestra salud de nuestro tiempo del evangelio del conocimiento espiritual de los talentos de las habilidades de la gracia de Dios de sus promesas somos administradores y Pablo dice es necesario que cada uno del administrador sea hallado como fiel por eso ponerle el precio a la predicación por ejemplo que me invitan no te cobro tanto es un pecadote es una aberración delante de Dios tiene que ser dado por gracia entiende normalmente cuando uno le invitan a predicar pues la gente es generosa como nosotros aquí cuando invitamos a un predicador lo queremos bendecir también porque la Biblia dice eso los predicadores que vienen aquí invitados de parte de toda la congregación les entregamos una buena ofrenda y los bendecimos hermano porque así es entonces si nosotros no hemos usado sagazmente inteligentemente lo que Dios nos ha dado en lo que nos ha encomendado debemos aprender de esta parábola hermanos y corregirnos antes de que se nos quite la mayordomía porque aquí es donde viene el asunto Cristo va a recompensar a sus discípulos a los que fueron fieles que dijo Jesús en esta historia que todos hemos oído entonces el Rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis entonces los justos resplandecerán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti respondiendo el Rey dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mi me lo hicisteis ven todo el bien que tú le hagas a alguien es como como si se lo hicieras a Cristo mismo todo lo que tú hagas para apoyar la extensión del Evangelio la congregación donde tú te reúnes porque eso se escucha en todo el mundo eso hermano al Señor se lo hace ¿cuántos dicen amén? pero hubo otros que dijeron nosotros Señor cuando te vimos dicen no, no, no apártense de mí porque cuando me vieron desnudo cuando ustedes tenían y cuando me vieron con hambre Señor pero nosotros no, no cuando no lo hicisteis a ninguno de estos a mí no me lo hicisteis ese es el punto y Jesús termina la parábola en Lucas 16 10 amonestándonos a ser fieles dice el que es fiel en lo muy poco estoy en Lucas 16 10 el que es fiel en lo muy poco ¿saben qué significa lo muy poco? las cosas de este mundo no significa poquito dinero significa las cosas de este mundo el que es fiel en las cosas de la tierra en las eso se refiere a lo poco también en lo más ¿será qué? fiel y aquí lo más ¿qué son? las riquezas espirituales hermano y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto y si es cierto si es cierto versículo 11 pues si en las riquezas injustas o terrenales no fuisteis fieles ¿quién nos confiará lo verdadero? y si en lo ajeno no fuisteis fieles o sea en todo lo que Dios nos dio ¿quién nos dará lo que es vuestro? este mismo versículo 11 y 12 en la versión en el igual sencillo se lee así si no se les pueden confiar las riquezas de este mundo entonces tampoco se les pondrán confiar las riquezas verdaderas si no se les puede confiar lo ajeno entonces no se les dará lo que les pertenece fíjense nomás ¿se acuerdan la parábola de los talentos? bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré poco has sido fiel se refiere a lo que Dios le dio ahí en ese momento sobre mucho o sea lo material lo multiplicó si el otro lo guardó dijo siervo malo y negligente y termina el versículo 13 de Lucas 16 para que vean que está hablando del manejo del dinero Lucas 16 13 ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas ahora mire como termina esta historia ya ya en la vida real allí con Jesús termina con la burla de los fariseos versículo 14 y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él que les estaba diciendo Jesús discípulos no sean como estos no sean como estos versículo 15 entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres más Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación que es esto ellos aparentaban ser justos ante los ojos de los hombres pero Dios conocía sus corazones estaban llenos de avaricia ellos hacían cosas que parecían justas pero no lo eran la verdad era que ellos amaban amaban más el dinero y los bienes materiales que a Dios por eso la parábola entonces la pregunta es a quien tú amas más a Dios o a las cosas de este mundo si amas más las cosas de este mundo ahí está tu tesoro si amas más a Dios las cosas que Dios nos da en este mundo las invertimos en tu esposa tus hijos tu familia pero también en el apoyo a la predicación del evangelio a la extensión del evangelio y cuando ves un pobre con necesidad tú estienes tu mano y le compartes entonces tú estarás ganando amigos para toda la eternidad fíjate nomás esa es la enseñanza de la parábola me temo que si la entendieron verdad que no está tan difícil vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias porque en ella encontramos siempre la dirección la guía la exhortación la enseñanza la reprensión definitivamente Señor tú desapruebas toda conducta torcida corrupta pecaminosa pero tú hiciste esta comparación en la parábola de este mayordomo infiel no exaltando obviamente su pecado de descuido y despilfarador sino que se aseguró en esta tierra pensó como cualquier ser humano y eso es lo que tú quieres que hagamos nosotros que seamos inteligentes sabios prudentes y que tengamos un buen manejo de los recursos de las cosas de este mundo Señor porque si no somos fieles en lo poco en lo que nos das aquí como nos vas a depositar lo que nos pertenece aquellas riquezas espirituales las vamos a descuidar las vamos a despilfarrar no las vamos a compartir y entonces puede venir la descalificación y nos puede ser quitada la mayordomía hay tanta enseñanza aquí Señor gracias gracias Padre porque tu Espíritu Santo nos guía la verdad en la palabra y podemos entenderla gracias Señor ayúdanos Señor a poner en práctica estos principios y hacernos tesoros en el cielo y compartir de lo que tu nos das Señor para de esa manera demostrar que nuestro tesoro está en los cielos gracias Señor porque entonces tu nos depositarás aquello que es eterno y lo sabremos administrar y lo sabremos compartir de gracia lo que recibimos de gracia y si nos das conocimiento en la palabra y si nos das revelación podemos compartir las riquezas espirituales sin despilfarrar sin tener en menos tu palabra gracias te damos Señor porque nos haces entender en el nombre de Jesús te damos las gracias Señor Amén que Dios les bendiga a todos